Bolívar choca con univismo por declaración de renta. El concejal del Centro Democrático señaló que el gobierno Petro manipuló la ley para que todos los funcionarios y servidores públicos pudieran ocultar sus declaraciones de renta. Un duro enfrentamiento se produjo entre el Centro Democrático y el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, después de que el concejal de Bogotá por esta colectividad, Daniel Briceño, afirmara que éste oculta su declaración de renta y que el gobierno Petro manipuló la ley para que sus funcionarios puedan hacerlo. El gobierno Petro manipuló la ley para que todos los funcionarios y servidores públicos pudieran ocultar sus declaraciones de renta. Ahora Gustavo Bolívar oculta la suya pese a ser la persona que más le exigía a todos mostrarla, dijo Briceño. Explicó que solicité copia de su declaración de renta a Gustavo Bolívar y me la negó. Puso una tutela y el tribunal le ordenó hacer pública su declaración de renta. Para evitar cumplir ese fallo, Gustavo Bolívar entuteló al magistrado que le dio la orden. ¿Qué oculta? El Centro Democrático se pronunció en un comunicado. Ocultar información pública y esencial como la declaración de renta de un funcionario de alto rango es un acto que va en contra de los principios de transparencia que deben guiar a los servidores públicos. Agregó que, caso de Gustavo Bolívar, quien traspasó una propiedad en Miami por 10 dólares a su hijo mientras era congresista y ahora se niega a publicar su declaración de renta genera serias dudas sobre la rendición de cuentas. Bolívar dijo que jamás he evadido nada. Siempre he mostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo, patro y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes. Hasta la día.